Muchos lo dudaban, otros entendían que iba a pasar. Me refiero a la aprobación en el Consejo de Seguridad de la ONU de la Fuerza de Ocupación de Kenia en Territorio Haitiano. Recordemos que hay 15 miembros en ese Consejo de Seguridad. Hay 5 que son permanentes y que tienen derecho a veto o voto disidente, como quien dice, y que inmediatamente ocurre eso, pues lo que se propone se para. Entre esos miembros tenemos desde luego Estados Unidos, China, está también ahí Rusia, que son los que siempre captan la atención de todos. Cada vez que se propone algo de trascendencia o importancia en la ONU, todo el mundo está pensando en qué postura, qué giro va a dar China, Rusia o Estados Unidos. En esta ocasión, los que decían que no, planteaban que por qué China tenía que apoyar ese asunto. Sin embargo, en esta ocasión China simplemente se abstuvo de votar, pero dejó caer una perla. Dijo que el problema de las bandas no hubiese llegado a salirse de control si los países que le venden municiones a Haití para estas bandas no hubiesen mantenido ese negocio tenga este tipo de ventas. Como ustedes saben, se ha hablado incluso de que las armas para las bandas salen desde Miami. Ahora bien, el tema aquí es el siguiente y es uno que no se toca y sin embargo es el más importante y que es a su vez el tema por el que se le dio tanto delay, tanta demora, tanta tardanza a esta fuerza de ocupación. El presupuesto, un presupuesto que ronda los 400 millones de dólares por año. Hay que pagar el transporte, hay que pagar el mantenimiento, hay que pagar el sueldo, hay que pagar la comida, hay que pagar las armas, las municiones, la logística, hay que pagarlo absolutamente todo. Y la ONU, por si usted no lo sabe, no va a poner un peso en eso, señores. Oigan bien, la ONU no va a poner un peso. Ese dinero va a salir de los países que van a apoyar esa fuerza de ocupación de Kenia. Y ahí es donde entra el debate y la polémica porque en nuestro país, como es de esperarse, esa tecla no se ha tocado. Y la pregunta es, ¿va a poner República Dominicana parte de ese dinero? De esos 400 millones de dólares, ¿cuánto va a autorizar el presidente Luis Abinader? O la postura del Estado Dominicano es que no tiene que poner un peso. Esto es ambivalente y polémico. Y lo es porque, aunque esto lo sometió Joe Biden, la realidad es que tanto Ariel Henry por su lado como Luis Abinader, sin que necesariamente tenga que ser visto como que están haciendo causa común, pero ambos han estado solicitando la autorización de la fuerza de ocupación de Kenia. Sabemos que Haití no va a poner un peso. Ahora, República Dominicana va a poner, y si va a poner a cuánto toca, de cuánto es el fuetazo. Este es un tema capital. Escuchen por qué. Le será muy difícil, yo no estoy con esto avalando que República Dominicana ponga dinero, pero escúcheme, le será muy difícil a República Dominicana argumentar o discutir cualquier medida que tome esa fuerza de ocupación en Haití que perjudique nuestro suelo si no ponemos dinero. Repito, yo no estoy de acuerdo con que RD ponga un peso, porque ya bastante que le hemos contribuido a esa nación. Ahora, estoy analizando, estoy viendo que si RD se queda fuera de ese serrucho o presupuesto, si de aquel lado se hace algo que nos afecte, vamos a tener menos peso en el momento que enarbolemos nuestra voz de protesta. No tiene por qué salir al dedillo el plan. No se trata de que la fuerza de ocupación keniana va a entrar ahí y va a desarmar a esas bandas. No se sabe si van a tener resultado. Y los efectos colaterales de las cosas que no salgan bien se nos van a pegar a nosotros. Así que República Dominicana, como Estado, tiene que sentarse a ver cómo es que lo va a hacer. Me explico. Vamos a dar dinero. Y si vamos a dar la cuota que nos están exigiendo, es mucha. ¿No? Pero si nos quedamos fuera de ese pool de naciones que van a apoyar, a patrocinar esa fuerza de ocupación, ¿cómo nos vamos a manejar en lo adelante en términos diplomáticos? Porque no es lo mismo una República Dominicana que sea parte de las naciones que apoyan económicamente a una República Dominicana que se quede fuera, pero constantemente afectada. ¿Y por qué? Bueno, pues porque quedarse fuera va a exigir, o podría, esto es ya teórico, pero es posible, podría que nos quieran cobrar eso de otra manera. Ok, no pusieron dinero, pero tienen que poner estos 20 kilómetros que necesitamos aquí. Farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo, pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Darle, por ejemplo, un kilómetro de más a esa fuerza de ocupación de terreno dominicano para cualquier labor logística equivale a que cuando esa fuerza se vaya y desocupe esa porción, ese terreno se quede en manos del vecino Haití. Por eso dije en un capítulo anterior, tenemos que ser muy cuidadosos. Ni un solo soldado de esa fuerza de ocupación debería estar en suelo dominicano, pero tampoco RD, tampoco República Dominicana debería colaborar con kilómetros de asentamiento de buena voluntad para que esta fuerza o parte de ella permanezca ahí. Por lo que dije hace unos cuantos segundos. Cuando se vayan, olvídense que al segundo de irse ese terreno será ocupado por vecinos y literalmente entonces lo habremos perdido como los dos kilómetros de río Masacre que eran nuestro, pero que hoy día son de ellos simplemente porque en varios acuerdos y tratados dominicanos con los vecinos fuimos cediendo, cediendo y cediendo hasta que nos tumbaron esos dos kilómetros por los que hoy día ellos entienden que podían tomar toda el agua del río. Así que mucho cuidado en ese sentido y a men de que sea una entre comillas buena noticia, queda el tema que no se ha tocado en los medios locales que es si República Dominicana va a entrar en ese presupuesto o si no lo hará. Ojo con eso señores, ese es el gran tema porque puede ser que el fuetazo nos venga por ahí. Yo diría, aunque no apoyo que sea de dinero, que estoy consciente de que si esa fuerza de ocupación logra algo, pues el dinero que dé República Dominicana más que un gasto se ha visto como una inversión en aras de sostener la tranquilidad del país. Señores, gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Tenemos un nuevo proyecto que se llama Foco Público. Dejo la descripción o dejo el link de acceso para que te suscribas al canal en la descripción de este video. Y hablando de audiovisuales, tu empresa o tu proyecto personal puede ser recopilado, proyectado a través de las cámaras de Resorte Media para que tengas tu contenido en redes sociales que comunique de qué trata tu empresa. Te lo podemos colocar en todos los idiomas que quieras, inglés, francés, en fin. Material entregado en 72 horas es un servicio diseñado para dar a conocer tu servicio o empresa y que pongas a correr ese material en tus redes sociales a un presupuesto que diría, caramba, que es el más competitivo del mercado. También recuerda que en Resorte Media tenemos alquiler de espacios para producción de contenidos en plataforma. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo me llamo Julia Altagracia Pichipi. Yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me pongo 50 mil, y después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado que o o o o o o o ¡Gracias!